No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más Justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez Ninguna nube sabe, Bruno con voz misteriosa habló, truenos Tu cuenta de historia lo hago yo, lo siento mi vida hazlo tú Lo que pronto yo verá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal Abuela ten la sombrilla, rola en un huracán, son días felices pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Hey, miedo al ver a Bruno valvusando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al respirar Raro donde ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ve Él dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil, una vida de sueños vendrá Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él dio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír Ey tú, de ti Y un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno Sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó A la mesa Terror en su faz Es que está por detrás No se está por detrás Tal oír tu nombre Ay, marcha atrás Bezatame atrás Niembles al despertar Tú estás vuel o no No sé si yo siento No siento mi vida No tengo terror en su faz No sé si está por detrás No hay tu nombre No hay tu nombre Era tu nombre Es que está por detrás Brinda por detrás Tienes que salen de respetar No hablemos de Bruno No hay que hablar sobre Bruno